Con la adenia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el Pleno de esta soberanía ha recibido de la Comisión de Reforma Agraria un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria, consistente en precisar y aclarar el objeto de las unidades agrícolas industriales de las mujeres. En efecto, la propuesta original de nuestra compañera legisladora estaba referida a adicionar un artículo 113 bis al ordenamiento referido en el proemio de este documento. Sin embargo, la Comisión Legislativa correspondiente, derivado del estudio realizado, ha propuesto modificar la iniciativa antereferida para focalizarla en la reforma del artículo 71 y adicionar un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Encomento. El meollo de la propuesta original, que en esencia no se modifica por la Comisión Legislativa aludida, es el establecer el marco que faculte a las mujeres que tengan el carácter de ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras dentro de los núcleos ejidales, a asociarse para organizar y construir unidades agrícolas industriales de la mujer. De ese contenido, deriva el estudio efectuado acuciosamente por la multicitada Comisión, obteniendo en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un resultado positivo para el fin propuesto por la diputada promovente. La proposición de la Comisión logra presentar economía procesal legislativa para llegar al fin de la legisladora, de tal manera que se obtenga el mismo resultado sin necesidad de modificar o adicionar un artículo a la ley referida. Tanto en la modificación del artículo 71, como en la adición de un octavo párrafo al artículo 108, se obtiene hacer la aclaración y precisión de que hablamos de unidades agrícolas industriales de la mujer, que para los efectos de sustanciar la protección al género femenino, se logra al fin propuesto en su origen. En sustancia, esta iniciativa reconoce el papel fundamental que juega la mujer, sobre todo en las comunidades rurales, dando así un reconocimiento a las mujeres campesinas, porque ayudan y protegen la economía familiar. Y por esta razón también se lucha contra la discriminación, porque las mujeres en las comunidades rurales son verdaderamente protagonistas y ayudan a fortalecer la economía de los hogares. En mérito de lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen que nos ha presentado la Comisión de Reforma Agraria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Héctor Hugo.